Se presentaron, se actualizaron hoy las cifras de otros delitos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El secuestro, de acuerdo con la información del gobierno, disminuyó considerablemente, ahí lo tienen en pantalla, una reducción notable en marzo respecto a febrero. Pero pues como hacemos todos los meses, si comparamos la cifra oficial con la que presenta y apenas el lunes presentó las cifras también de marzo, la Organización Alto del Secuestro, no hay ninguna proporción entre la cifra oficial, 48 víctimas de secuestro, y la de la Organización Alto del Secuestro, 123. Sigue esa discrepancia. El robo con violencia subió también en marzo respecto de febrero. Ahí está ese dato, subieron otros delitos. Difícil la situación de inseguridad.